Camarones El vinagrito Camarones Camarones Muchacha no seas tan tonta que el camarón se te va agárralo por delante o se te sale por detrás Echale yuca Camarones Camarones Con su vinagrito Con su pimientica y su aceitica Camarones Ese camarón está de calle ¿Oíste? Pero tienes que tener cuidado porque si se duerme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Camarones, camarones, camarones Camarones, camarones